y bueno bienvenidos al nuevo episodio de somos boulder un podcast para la comunidad para la comunidad este es el episodio número 16 y les informa jocelyn avendaño y manuelas y fuentes y este episodio le tenemos algo súper emocionante este se avecina un evento muy importante que se llama whatsapp boulder por su nombre en inglés y es un evento que no lo hemos tenido este desde covid es cierto es un evento que la ciudad boulder organizaba antes de la pandemia de covid y pues por la pandemia no se organizó por varios años y finalmente regresa se llama whatsapp boulder no es en whatsapp de su teléfono whatsapp significa como qué pasa verdad qué está pasando qué onda boulder y y entonces bueno se llama whatsapp boulder y es como una feria de recursos de información sobre todos los servicios que ofrece la ciudad boulder a los residentes de la ciudad o sea las personas que viven aquí no a los residentes sino a las personas que viven aquí y este cualquier pregunta que usted tenga de la ciudad seguro que va a encontrar ahí la respuesta ya que todos los departamentos de la ciudad vamos a estar ahí incluso su servidora y manuela también ahí vamos a estar para este este platicar con ustedes y conocer a la comunidad sí para que se tome una foto con nosotros somos boulder bueno pero no se pierda este próximo segmento que nos va a acompañar nuria rivera vandermeid la administradora de la ciudad a platicarnos un poco más sobre whatsapp boulder pero no se vaya que ya regresamos si fumabas esta nueva prueba de detección del cáncer de pulmón podría salvarte visita salvatupulmón.org considerando el número de desastres naturales que ocurren en los eeuu es probable que en la próxima década todas las regiones tengan que lidiar con alguna clase de emergencia entre la escuela los deportes y la vida social es probable que cuando suceda usted no esté con sus hijos saben ellos qué hacer listo punto gov diagonal niños tiene información y herramientas educativas para facilitar esta conversación cuando llegue el momento se sentirán preparados y no asustados así que hable con su familia hoy mismo bueno y gracias por su continua sintonía ahora acompañándonos está la administradora de la ciudad de boulder nuria rivera vandermeid nuria bienvenidas a nuestros estudios por segunda vez hay gracias encantada de estar aquí nuevamente gracias por acompañarnos a a platicar de este evento de whatsapp boulder platícanos qué es whatsapp boulder whatsapp boulder va a ser el evento del año yo espero que vengan todos a realmente conocer qué ofrecemos en la ciudad quiénes somos qué ofrecemos qué servicios y francamente para nosotros también conocerlos a la comunidad conocer al grupo a la comunidad que tanto queremos servir que tanto queremos estar más cercanos así que es tremenda oportunidad comunitaria y este platícanos un poco sobre este dijiste desde la ciudad pero qué tipo de departamentos quién va a estar ahí estupendo bueno tendremos representantes de la mayoría de los departamentos que estarán acá estará policía estará incendios estarán las personas que hacen los permisos en la ciudad las personas de transportación todas esas personas que ayudan en los servicios comunitarios de alimentación de vivienda hay un sinnúmero de personas que van a estar acompañándonos y la realidad es que si no tenemos alguien allí de un departamento particular yo estoy seguro que habrá alguien que pueda hablar de ese departamento ya sabemos que mucha gente tienen interés por ejemplo en temas del clima habrá la gente personal súper interesados súper apasionados para ver qué es lo que estamos para batallar los impactos del clima estará gente ahí de utilidades para saber cómo viene tu agua a tu casa y qué limpieza tiene estarán personas allí de de todo tipo de bibliotecas de comunicaciones este grupo tan interesante y tan tremendo que ayudan en todo lo que sea aumentar la información que estamos dando a nuestra ciudadanía gracias y digamos si yo estoy como pensando pero pero para qué tengo que ir yo a este evento o sea que yo yo solo vivo aquí porque voy bueno yo quiero que todos vayan pero digamos como jugando a abogado del diablo ahí yo espero que la gente tenga más interés realmente yo creo que algunas cosas son tengo interrogantes quiero hacer unas preguntas y quiero acercarme a la ciudad en un sitio en un parque en un sitio diferente no ir a la formalidad de un ayuntamiento y ir a pedir una cita y estar allí sino que tengo interrogantes y quiero hablar con la gente hay otras personas que francamente tienen curiosidad que no han tenido intervenciones con la ciudad y simplemente quieren ir a escuchar a ver qué es lo que son los ofrecimientos hay otras yo espero que puedan ver que tengan armonía que es que se sientan que han recibido servicios que quizás quieran agradecer a las personas de la ciudad por la ayuda que les han brindado que quieren apoyar a esos servidores públicos a lo cual yo me considero una de ellas que dan y ofrecen tanta ayuda a la comunidad así que yo creo que hay un sinnúmero de razones por la cual la gente pueda venir pero yo espero que se sientan como que más cercanos nuestra ciudad como organización el equipo de la ciudad realmente somos servidores a la comunidad y yo espero que realmente sea una oportunidad de acercamiento de realmente estar juntos en un medio sin controversia en un medio de jolgorio de alegría de cercanía y realmente yo espero que la gente venga a conocernos porque nosotros tenemos una pasión por servir a todos los que están en nuestra comunidad y este va a ser tu primer evento como administradora aquí en la ciudad de boulder que es lo que más te entusiasma por el evento pues mira yo yo siempre digo y de verdad que será la primera así que estoy súper entusiasmada para mí siempre es la cercanía a la gente a quien servimos siempre lo que me motiva a mí a ser servidora pública es la gente y siempre será así que mi norte es el servicio y el estar tan cercano a las personas a quien servimos para mí es un orgullo y una humildad que nosotros venimos a la comunidad y nos ponemos al tanto servidora siempre y está bien entusiasmada de conocer a nuestra gente me encanta me encanta yo creo también que en ese afán de servicio servimos mejor a la comunidad cuando sabemos obviamente vemos datos nos tratamos de informar basado en base a los datos que tenemos pero también es importante escuchar de la comunidad y es una oportunidad para que nos digan que estamos haciendo bien o que les gustaría que no estamos haciendo que podríamos hacer diferente y a veces que estamos haciendo mal y a veces estamos haciendo mal verdad sí y pero pero esa parte porque él me encanta esa enfocarlo en que somos servidores públicos y también que somos un equipo con la comunidad verdad que o sea que podemos trabajar en equipo para bien de la comunidad definitivamente definitivamente yo creo que en las yo he estado aquí ya un poquito más de dos años y en ese tiempo he estado bien enfocada en la ciudad en formar equipos multidisciplinarios nosotros realmente servimos como una ciudad la gente no le interesa pues en qué departamento estás tú y no tengo que ir a hablar con aquella persona que está en aquel programa o aquella división y realmente ese nos interés viene la gente a pedir ayuda o solicitar información y lo que quieren es quién me puede brindar el servicio y y ya da igual quién sea de la ciudad así que esta es una oportunidad de vernos todos como una familia de la ciudad de boulder viniendo en concierto y en en grupo y en armonía con la comunidad y los residentes que están aquí que necesitan de nosotros y que también francamente nosotros necesitamos aprender de nuestra comunidad y realmente saber qué es lo que nosotros estamos haciendo si realmente es lo que necesita nuestra comunidad porque muchas veces nosotros en nuestras oficinas pues como tú bien dices manuela pues sabemos tenemos datos tenemos informes pensamos que estamos recibiendo la información y tomando medidas que realmente se ajustan a las necesidades de nuestra comunidad y hay veces que estamos acertados y francamente hay veces que no y cuando no necesitamos escuchar esa retroalimentación y decir pues mira aquí hoy fallaste un poco porque realmente lo que necesitamos es x o y en vez de a o b así que esta es una oportunidad realmente de aprender también y humildemente ponernos al servicio de nuestra comunidad y que es una pregunta que tú recibes frecuentemente de la comunidad nuria bueno pues tengo que admitir que frecuentemente lo que escuchamos un poco son quejas y eso yo lo cojo a lo cojo humildemente lo cojo para ver qué es lo que estamos haciendo mal o bien y mucha gente lo que me preguntan es dónde puedo recibir una información y realmente viene de todos tipos no te puedo decir que hay a veces son dónde puedo recibir información sobre los permisos los permisos el sistema de permisos en la ciudad de boulder es complicada es un sistema que nuestro personal están bien adestados y están tratando de simplificarlo pero eso es una pregunta más frecuente de la que recibo también dónde puedo recibir una ayuda económica o asistencia en mi vivienda tengo problemas con mi soy inquilino y tengo problemas con mi con mi gerente de propiedad a dónde puedo acudir ayuda así que son ese tipo de preguntas que usualmente son que simplemente no saben manejar o el sitio de web el website o no saben en la ciudad es tan grande no saben a quién le hago esta pregunta así que la mayoría de las preguntas que se me acercan a mí es direccional no como manejo y navego esta gran ciudad de boulder y y muchas veces es eso es falta de información así que esas son la mayoría de las preguntas que se acercan a donde mí y qué mejor evento que este para ir a buscar esas respuestas cierto es cierto es una feria y me dicen que van a ver lo que yo llamo en mi pueblo piraguas aquí le dicen aquí le dicen nosotros le decimos raspados en méxico o sea que aquí también en méxico del norte en guatemala le decimos uy granizada granizo del hielo granizadas piraguas raspados sabes que deberíamos estar deberíamos coleccionar de que otros países no vaya a ser como la palabra popcorn que hay como 26 diferentes maneras de decirlo pues como sea que se llamen estaremos allí a ver y piragua es puerto rico o españa no puerto rico puerto rico no sé cómo le dicen en españa ahí está oh buena pregunta ya la preguntaré a mi madre bueno muchísimas gracias nuria por venir al programa y por animar a la población a que se que se venga al evento que la vamos a pasar súper bien yo creo que sí bueno sin más si para más nada el granizado el raspado y el piragua que te atraiga y después la ciudad permítenos poder hablar con ustedes y ahí te veremos ahí me verán muy bien entonces ahí nos vemos nuria ok estupendo gracias gracias hola soy isabella gómez ayudando a smoky bear porque él tiene mucho más que decir que sólo sólo tú puedes prevenir incendios forestales si estás afuera disfrutando de una barbacoa después de una larga caminata asegúrate de no tirar sus brasas o cenizas calientes al suelo porque podría provocar un incendio forestal toma en serio la prevención de incendios forestales y salvemos el mundo un día a la vez juntos con smoky bear podemos hacerlo ve a smoky bear.com para obtener más información vengo de honduras ya tenía 19 años y no tuve el tiempo de entrar a high school por mi edad de repente miré un flyer donde decía termine su high school y en letras grandes español dije yo será posible yo estoy muy orgullosa porque si luchó por sacar su diploma este proceso yo creo que no lo hubiese terminado sin la ayuda de mi mamá y de mi hermana la educación es muy importante y estoy haciendo un futuro mejor para mí encuentra clases gratis para adultos cerca de ti en completatudiploma.org y ahora para continuar la sesión de hoy tenemos a nuestro segundo invitado edgar y edgar nos viene a dar un poquito más de detalles específicos sobre el evento whatsapp boulder bienvenido edgar gracias manuela sí eso hoy nada más vengo para explicar un poco más de lo que va a pasar ese día cuando lleguen las personas este a este evento van a llegar estacionarse tenemos opciones de venir este por autobús el skip llega muy cerca de ahí pueden manejar en su vehículo también tenemos pleno tener acceso a diferentes formas de llevar bicicletas y tenerlos en un lugar seguro todavía no acabamos los todos los planes pero va a haber acceso para también tener las bicicletas ahí y no tener tanto tanta preocupación pero al llegar este hay una este carpa donde es como la de la bienvenida ahí es donde van a pasar van a poder colectar una tarjetita de bingo y la tarjetita este es como tiene creo que con unas nueve cosas que invitamos que los participantes vayan a buscar en cada mesa va a haber esa actividad o tienen que ir a buscar no todos van a poder no cada mesa tiene un lugar en cada este cuadrito en el en la tarjetita de bingo pero tienen que ir a buscar esa específica actividad o por ejemplo una de esas actividades es buscar un vaso de café que dice let's let's get be engaged o no sé cómo algo así dice entonces los participantes tienen que ir a buscarlo y después a la estampilla y siguen colectando llegar a tres en una dirección claro o sea bingo es un poquito como el juego de la lotería sí pero exacto diferente y y entonces en lugar de que te digan el sol o que te digan ve 15 tú vas y buscas dónde está este vaso esta taza y si la consigues ellos te dan la estampita exacto ok y después al acabar la tarjetita la entregan a la mismo al mismo lugar donde la la colectan al al entrar y después entran en una rifa para ganar un pase para el rexenar entonces al al acabar la asegúrense de ir y dejarla porque puede que les llegue este un pase del rexenar después de acabar esa actividad pero van a ver varios departamentos en este evento va a estar a ver pero tengo una pregunta de clarificación porque uno puede a veces ganar el bingo porque es una línea horizontal o una línea vertical o una línea en diagonal pero para esto tiene que ser todo el tablero yo por ahora vamos a decir que nada más tienen que hacer bingo en una dirección pero la meta entre más la puedan llenar completa mejor verdad porque este obviamente lo que queremos ver es que vayan a diferentes lugares y después que la llenen completa ok so pero me imagino que como va a haber un no es todo el día tenemos nada más como dos horas y media si nada más alcanzan tres tres mesitas está bien nada más que lleguen en esas esas tres direcciones ok entonces y qué tipo de departamentos quien va a estar ahí en ese evento pues muy chica casi todos los departamentos que yo puedo pensar ahorita van a estar ahí que ofrecen servicios o que tienen algún tipo de proyecto que está pasando uno de ellos va a ser este parks and rec obviamente y van a estar bueno dando una experiencia de conocer más el violet park que es un proyecto que está al norte de boulder al ladito de la biblioteca de north boulder aswell al ladito de ahí esa biblioteca que va a abrir creo que en un año más o menos o en el futuro va a abrir esa biblioteca este y van a poder caminar los participantes al otro lado de broadway y conocer a la a la gerente de ese proyecto y jugar en van a tener actividades con growing up boulder para aprender más de lo que quieren ver en ese parque cómo saber cómo se puede llamar la idea es de aprender más de este proyecto y es lo que van a ser allá eso eso es al otro lado de broadway pero al otro al lado oeste de broadway va a estar community connections una mesa de conexiones comunitarias que incluye nuestro departamento de engagement va a estar la oficina de bueno office of disaster management la oficina que maneja los desastres ellos van a estar ahí presentando recursos igual va a estar este ysi el youth services initiative va a estar presente y corina y los los otros staff members que tenemos en la ciudad de boulder con parks and rec hhs o housing and human services va a estar ahí presente igual también con sus mesas dando recursos servicios información mediación va a ser presente también los servicios de mediación so casi todo lo que pueden imaginar que tenga que ver con boulder va a estar ahí ese día so vayan a conocer vayan a decir hola los que ya conocen pero muchas muchas actividades y más que nada también van a ver raspados so al fin del día si pasan un raspado mejor ahí con eso ya puedan algo dulce gratis gratis raspados gratis sí entonces y con un dj tocando música para pasar el día y también este departamento de policía va a estar presente vamos a ver una una camioneta de bomberos o un tanque completo ahí lleno ojalá y también tengo una con una escalera y la pueden levantar a veces las escaleras larguísimas que las extienden entonces pueden entrar y ver los niños conocer a los bomberos y conocer también a nuestros oficiales que son de la policía y leí también que hay oportunidad para aprender un poco sobre cómo debe ir el el asiento para niños para bebés y para niños cuando los que van en los carros verdad o sea cuál es cuál es la manera más o sea los asientos son para la seguridad pero si uno no los pone bien no funcionan al 100% entonces que también va a haber oportunidad de aprender sobre eso sí con con el departamento de policía de policía exacto cada departamento les pusimos un reto el reto era busquen una actividad para traer a la comunidad y no que nada más sea puro flyer son las metas de que puedan interactuar aprender algo nuevo hacer una actividad por ejemplo en en el que en la mesa de comunidad conexiones de comunidad vamos a tener nuestra nuestro tráiler de fiestas el block party trailer ahí está va a estar presente y vamos a hacer como un scavenger hunt para que vayan a entrar y lo conozcan sobre que busquen los juegos que busquen las las mesas las sillas los botes de agua que usamos para que también conozcan el recurso pero más que nada una actividad y en cuanto a yo sé que hay hay mesas que van a tener esto lo hablo yo porque ha sido mi responsabilidad no le pregunto aquí a edgar pero van a haber varias mesas donde si hay personal bilingüe de ese departamento van a estar en esa mesa y además vamos a tener otras personas que van a estar flotando intérpretes que van a estar flotando entre mesas creo que lo que decidimos es dividirlo en como regiones entonces así los intérpretes pueden asistir con alguien si necesita información pero además hay información en traducida o sea que si están entregando folletos o panfletos estos están disponibles en inglés y en español entonces exacto sí y edgar platicanos sobre un poco sobre la meta de este evento porque este como lo habíamos mencionado anteriormente este este lo hacíamos antes del covid y esta es la primera vez regresando de covid pero qué es la meta de este hacer este evento sobre la meta es de que la comunidad pueda entrar en solamente una visita y conocer todas las cosas que ofrece la ciudad de boulder muchas veces sabemos que hay reuniones que ofrece la ciudad cada departamento tiene su proyecto o hay algo pasando en cada departamento pero esta oportunidad la meta es de que todo esté en un lugar para que sea más accesible a la comunidad y se puede hacer una visita entonces eso más que nada es la meta pero también es para crear relaciones entre diferentes miembros de la ciudad de boulder que trabajan para la para el gobierno para conectarlos con la comunidad en toda la ciudad de boulder entonces más que nada es para hacer conexiones conocer aprender y salir con un con una nueva experiencia positiva con esa ciudad de boulder y nuestros empleados perfecto y este y recuérdenos un poco dónde dónde va a ser mencionabas que al norte de boulder pero dónde específicamente si va a ser en el foothills community park que está por la violeta y la broadway a violet en broadway al lado oeste de la broadway entonces al ladito de shining mountain water school ahí va a ser el evento en ese parque son nada más al entrar ahí como una área que es de como shelters de fiestas que se rentan de parks en rec en esa área va a estar el evento al lado de donde hay un poco de sección libre van a ser más mesas hechas y también vamos a tener nuestros miembros del consejo de boulder presentes también por si quieren hablar conocerlos para que puedan hacerles preguntas aprender qué está pasando para nuestras personas que tienen interés en eso eso va a haber casi yo creo que hay algo para todos para niños va a haber actividades de arte para adultos va a haber información pero también los todos pueden disfrutar del arte so creo que todos es un evento familiar y de los raspados y los raspados buenísimo sí entonces en foot hills park y en y en el el parque violet que es como lo estamos diciendo ahorita porque una parte del del de las actividades ahí es pensar en qué nombre podría llevar ese parque pero además hay algo que nos ayuda a llegar de un parque a otro si quieres contar sobre eso es buen punto y gracias por recordar es el tenemos a nuestro equipo de espacios libres y parques de montaña tenemos a nuestros que son guías de de como caminatas al aire libre entonces tenemos un equipo que va a estar ayudando una caminata guiada por un personal de la ciudad de boulder y van a caminar del parque hasta el parque donde se va a hacer en el futuro violet park o lo que sea que se llame en el futuro entonces van a cruzar una sección donde no hay nada hecho es como el aire libre van a llevar la este como una como el path multi use path la sí como un sendero de uso múltiple múltiple sí eso van a poder entrar a ese a ese sendero y entrar a la a esa pasada por abajo de broadway sin tener que pasar por el tráfico y llegar al parque y todo guiada por un por un este guía pero también más que nada también tenemos un tren el trenecito va a ser para los niños y los adultos que se suban y después se los lleva por abajo de broadway los deja en violet y cada creo que cada 20 minutos va a dar sus vueltas el el trenecito recoge los niños y sus papás y los dejan de otro lado pero igual también tenemos opciones que son accesibles o si el tren no es algo que es muy fácil de utilizar tenemos una una ven que tenemos en el parque también que va a dar vueltas de un lado al otro para que sea más fácil porque a veces entrar el tren es muy difícil pero va a ser una actividad muy muy positiva es un le dicen trackless train está también en la pearl street el tebow train este va a estar ahí presente en ese evento también sí yo sé que especialmente en la época de navidad es muy muy popular ese entonces esta es una oportunidad para los niños de todas las edades como dicen de 0 a 99 o más de subirse al tren en verano exacto yo también casi ya me dan ganas de ir a subirme el tren puede tener mi mesa pero ojalá me pueda escapar a subir el tren también y este este llevamos llevamos tras bambalinas Edgar que es lo que toma planear un evento así de esta magnitud porque es todos los el personal de la ciudad todos los departamentos planeando este evento que es para la comunidad totalmente gratuito verdad y sabes sabes que yo pienso que hay que dar muchas muchas gracias a sam una de nuestras este colegas aquí en la ciudad de boulder ella ha sido la persona que está es como líder de nuestro grupo y ha tomado tanto tiempo para planear este evento pero toma al fin del día un equipo grandísimo tenemos a diferentes personas de diferentes departamentos en un equipo trabajando para conectar con diferentes departamentos para conectar con diferentes necesidades que tenemos que pensar para hacer un evento especial tomó muchísimas horas desde creo que desde al empezar el año empezamos a planear este evento y ahora se está haciendo realidad entonces es muchísimo tiempo pero al fin del día lo que importa es tener una oportunidad de conectar a la comunidad y más que nada después de la pandemia porque en ese tiempo nos desconectamos y es la reconexión no ha sucedido muy bien todavía entonces esperamos que este evento sea esa reconexión que hagamos más conexiones entre la ciudad y nuestros miembros de la comunidad y más que nada también para asegurar que nuestros miembros que hablan español y otros idiomas se sientan bienvenidos en este evento y que conozcan a nuestros staff members en la ciudad perfecto así que no hay excusa para no asistir no y más que nada por esos raspados y por ese trenecito creo que con eso ya tienen buena razón por ir a visitar y más que nada va a salir con mucha información perfecto bueno muchas gracias por acompañarnos Edgar gracias a ustedes mamá siempre fue muy independiente pero empezamos a notar que algo andaba mal estaba olvidando mis responsabilidades en el trabajo le dije a mi mamá que deberíamos visitar a un médico el Alzheimer fue difícil escucharlo el diagnóstico temprano del Alzheimer nos dio más tiempo para planear como familia nunca nos hemos sentido más cercanas si usted o su familia está notando cambios podría ser el Alzheimer hablen sobre visitar a un médico juntos tómalo póntelo ajústalo chécalo tómalo póntelo ajústalo y chécalo la presión arterial alta afecta silenciosamente a millones de personas mantener tu presión arterial bajo control es muy sencillo con estos cuatro pasitos fáciles de memorizar hay que tomar las riendas de tu salud y todo comienza monitoreándote para más información visita bajatupresión.org y bueno muchas gracias por escuchar este episodio número 16 de Somos Bolder un podcast para la comunidad de la comunidad y queremos agradecer a Nuria y a Edgar Chavarría que nos vinieron a contar un poco sobre el evento de Whatsapp Bolder queremos recordarle que el evento es el domingo 10 de septiembre de una a tres y media y esperamos que todos puedan asistir a este evento los queremos ver vamos a estar nosotras dos allí quisiéramos conocerlos y bueno nada más eso les recordamos que pueden ver bueno obviamente están viendo este episodio pero pueden ver todos los episodios anteriores en nuestra página de Facebook en YouTube en nuestra página web de la ciudad de Boulder por favor denle en like síganos también pueden darnos comentarios sobre qué tema les gustaría escuchar en episodios futuros y bueno gracias por escucharnos tenemos cita para el próximo vez nos vemos chao